Impecable Vamos a hacer el reto de los 90 segundos Consiste en ver cuantas preguntas podes contestar en 90 segundos justamente Le aviso a la gente que se está por venir uno Uno de los retos más picantes que hice Para que salga lindo Vamos a ver que sale Ahora que me olvidé de agarrar las preguntas Y ya arrancamos Pequeño detalle ¿Tú y yo le chico? Mi papá ¿El mejor en tu puesto hoy? Andújar ¿Maradona o Messi? Maradona ¿Riquelme o Palermo? Palermo ¿Riquelme, Lígar positivo o negativo? Normal ¿De luna al 10, qué tan complicado era el vestuario de Boca? Siete ¿Es cierto que se dividía entre los amigos de Román y Martín? No ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Boca ¿Y el mejor jugador? Carlitos TV ¿Quién es el mejor jugador de River? Ninguno ¿El mejor técnico de la Superliga es? Heinzel ¿Qué es mejor que tu clásico rival de Sienda o ganarle la final de la Libertadores? Que Sienda ¿Qué le falta a Boca para ganarle a River? Nada ¿Como hincha te gustaría volver a enfrentar a River en esta Libertadores? Sí ¿Cuál es más picante, Boca River o Nacional Peñarol? Boca River ¿Describe tu experiencia en la cárcel en una palabra? Normal ¿Es más fuerte de lo que se ve en las series? Sí ¿Qué Boca de Sienda o pasar un año en la cárcel? Paso un año en Cana ¿Cambiarías tu carrera futurística por haber sido campeón mundial de boxeo? No ¿Con qué jugador te gustaría enfrentarte en un ring? Ninguno ¿Y uno al que te costaría mucho ganarle? No, menos Ninguno ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Ahora no me acuerdo ¿Disfrutaste más jugar en Boca o en San Lorenzo? Boca ¿La hinchada más difícil que tuviste en la espalda? Boca ¿El jugador con el que más te pudiese? Pablo Pérez ¿Y con el que más te costó atajar? El bicho fuerte Sevilla Alejandro Viene Capurro Migliore Tomando la pelota el arquero de Racing Lo va sacando Migliore Gol, señores Increíble la pelota Y el gol Señoras y señores Gol 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 No se puede creer Insólito ¡Qué fuertes! ¿Tu mejor atajada? A River en cancha de Racing Un tiro libre Oliva Pecarabela No lo cante No lo grite No se abrace Una atapada espectacular De Pablo Migliore ¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera? No ¿Pensé que estabas para atajar en la selección? No Nunca entré en ese círculo ¿Ganar un Mundial con Argentina O una Intercontinental con Boca? Un Mundial con Argentina ¿Tu error? Pará Dejame que la diga Porque esto es buenísimo ¿Tu error más loco en el arco? Mi error más loco en el arco Fue El gol contra Fluminense Aruca Este es Hichero Para Washington Paleta Diago Neves Gol 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 De Fluminense, señores Lo hizo Diago Neves Que tiene una pachadurla importante Pero el arquero se lo tomó todo un pelo 31 minutos 2 a 2 en partida Un balde de agua fría Con un total de 30 preguntas contestadas Pablo Migliore logró meterse dentro de los 30 mejores participantes del reto de los 90 segundos versión fútbol Igualando a Javier Mascherano y a Sebastián Torrico Hasta acá al video espero que les haya gustado Pablo Placer La rompiste Gracias a vos ¿Picante o no? Si la verdad si alguna pregunta son media que te hacen pensar Entonces ahí terminas perdiendo tiempo Es difícil en 90 segundos Pero yo dije Yo prefiero que conteste menos Pero que salga el reto Natural Bien picante Pero yo al momento de que desafíes a alguien A ver si te puede superar ¿Y a quién te puedo desafiar? A Carlitos TV Vamos a desafiar a Carlitos Carlitos ¿Cuántos likes tiene que tener este video para que vaya y pueda con Carlitos TV? Este Y creo que 40.000 tiene que tener Sí Va a tener 40.000 Este 40.000 tiene que tener Va a tener 40.000 Les pediría incluso más Pero está bien 40.000 likes Este 40.000 tiene que tener Buenísimo ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Muy bien amigo Que grande Realmente un placer haberte tenido acá Los invito a que se suscriban Le den me gusta Y nos vemos la próxima Hasta luego